Muy buenos días, activados y inactivadas, iniciamos o vamos a dar inicio a una sesión más de yoga fundamental, hoy vamos a trabajar un poquito la flexibilidad de las piernas y la fuerza de los brazos, pero para iniciar desde casita vamos a concentrarnos en la respiración consciente, vamos a cerrar los ojitos, inhalamos grande y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, vamos a colocar en posición de cadáver, eso es, seguimos el patrón de respiración, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, vamos a abrazar las rodillas, hacemos una escuadra con las piernas, el muslo y la cadera, abrimos los bracitos con las palmas hacia abajo y vamos a llevar rodillas a la derecha y a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda, un más, una más, quedo al centro, abrazo por detrás, eso es, respiro, respiro, empiezo a subir las piernas, en el mismo patrón, con las palmas vamos hacia abajo, llevamos las piernas a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, derecha, izquierda, una más, y a la izquierda, vuelvo a posición de cadáver, mi propolo en el mar, inhalo y exhalo, abrazamos por abajo, de las rodillas, por atrás de las rodillas, y vamos a rodar adelante y atrás, adelante, adelante, con los piecitos y saco pecho, atrás, respiro, adelante, y adelante, adelante, una más, y giro, cambio, a mesa, eso es, y mesa vamos a ir atrás, y vamos a ir atrás, atrás, soplica, volvemos a mesa, vamos a ir grande, agarro, y vaca, Viva. 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 Eso, a ver, manos atrás. Y ahora las manitas atrás, anillo. Y ahora las manitas atrás, anillo. Coloco el frente y mesa. Eso es. Levanto la pierna izquierda con la mano derecha. Alargo. Cambio. Cambio. Vamos hacia atrás. Llevamos las caras, las piernas a los talones y vamos a llamar. Respiro. Toco el frente. Activo de dedos. Vamos a ir hacia arriba con el perro mirando abajo. Vamos a sostener la cabecita bien al centro de los hombros. Respiro. Alargo bien todo lo que puedan las pantorrillas. Vamos adentro. Eso, eso. Vamos. 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 Exhalo. 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 El destino. El destino izquierdo. A. La zona interna del muslo. Levantamos los deditos del derecho. Si necesitan. Si necesitan. La cinta. Pueden inhalar. Si necesitan. El destino. El destino. El destino. La veal. Esto es un poco más. Es muy bien. El destino. La veal. Seleminar. La veal. ¡Víjala! y 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 Entonces, coloco las cositas, lo más cerca que pueda de los glúteos, respiro, meto las manitas atrás, vamos a ir arriba y abrazo, y vamos a sostener, llevando el pecho hacia arriba, abrazo las piernas, vamos a recruter, y vamos a colocarnos, en un barco, en una posición de volte, básica. ¡Gracias! 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 Respiro atrás, respiro. Respiro atrás, volvemos a mesa y vamos a colocar las manitas hacia atrás, eso es modificando la mesa con las manos hacia atrás, pueden sentir bien el trabajo de los antebrazos, recuerden abrir los deditos y balancear el peso entre toda la palma. Llegamos diamantes y armados, muñecas en el círculo para un lado y para el otro. Respiro. Respiro. Vuelta quente. Vuelta en el ejercicio. Gracias. Eso es. Y círculos pequeñitos. Y ahora para el otro lado relajando las puñetas. Saku. Diamante. Vamos a la mesa. Vamos a activar los deditos. Y vamos a subir al pelo mirando abajo. Y efectuemos el ejercicio de alargar todo lo que podamos los talones. Y meter bien la cabecita. Entre los ojos. Miramos hacia atrás. Esto es. Quedamos en pinza. Subimos despacito. Y paso. A montaña. Vamos a dar vuelta para quedar más o menos con un poquito más de un pie al frente del mar. Atrás del mar. Dejando los hombros atrás. Y respiro. Manitas en oración. Vamos hacia arriba. Inhalamos. Vamos hacia arriba. Inhalamos. 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 vaccination. Inhalamos. Inhalo, exhalo, vuelvo al frente, mientras en la pierna, respiro. Enhalo, exhalo, vuelvo al frente, mientras en la pierna, respiro. Enhalo, recortemos el pies, así, y montaña. Enhalo, exhalo. Enhalo, exhalo. Muy bien, vamos a inhalar el río. Vamos a inhalar el río. Repito. Vamos así. Vamos a pincel. Vamos a planta. Vamos a saturar. Vamos a saturar. Paso. Anda abajo. Ven a rojo. Pince. Silla. Montaña. inhalo vamos arriba otra más pasamos así pinza plancha se tiran cobre iluminando abajo voy a exhalar sacándolas de en cuenta una más adelante pinza silencio montaña final final exhalo final exhalo final exhalo pulso ruido pulso su pulso 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 la quita La pierna derecha, todo lo que pueda, y bajo, la búsqueda, y ahora la pierna izquierda, y bajo. 5, pinza, silla, montaña, eso es, final, bien salvo, ok. Y nos vamos a, silla, pinza, planta, chantulang, hold, derruinando la pierna derecha, aquí, lo llevo al lado, y al frente quedo en plancha en pie, y vamos atrás, y plancha en pie, atrás, plancha en pie, atrás, plancha en pie, y acerco. Y en el correrón, en pie, detrás, ligeramente, y vamos a, guerrero, 1, a 1, a guerrero 2, y vamos hacia atrás, en pie, detrás, y vamos hacia atrás, en pie, detrás, y vamos, vamos a tratar, de pasar, la malita adelante, y subimos, eso es, en media luna, completa. земl, y cerrado, глубves, reactowane, contaminante, montaña, corriendo, acerco, pinza, silla, montaña, y nada y nada y nada listos, ahora vamos con la izquierda recuerden traen una pierna solo acercamos la rodilla al pecho lo vamos a hacer tres veces cuido el centro recupero la respiración y si plancha eh, pinza, perdón manita plancha chaturanga con el ruido de la mano pierna izquierda al pie hasta el lado y atrás plancha con la pierna 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 y acomodo el pie subimos despacito en guerrero tiramos la pierna atrás guerrero 2 colocamos guerrero hacia atrás bajamos media ruido vamos a ir pasando canalita adelante despegamos y vamos en media ruido ruido de la pierna monary ruido de la pierna in que no às la pierna y lo despegamos ruido de la pierna espantando adriamos el ruido de la pierna y expiró en el ruido de la pierna vamos a repetirlo una vez más tanto del lado derecho como del lado izquierdo y con centro y vamos siga piensa plancha charla joder pero mirando más de una derecha arriba y al lado y al frente y atrás y al frente y atrás al frente atrás al frente pasamos a guerrero y al lado 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 coloco media luna vamos 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 y al lado 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 recorremos los tobillos espacito respiro vamos a bajar Pocamos lo que quieras, esa atrasa súplica, manos animas, y al diamante. Pocamos lo que quieras, esa atrasa súplica, manos animas, y al diamante. Pocamos lo que quieras, esa atrasa súplica, manos animas, y al diamante. Pocamos lo que quieras, esa atrasa súplica. Pocamos lo que quieras, inhalo, 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 inhalo. Pocamos lo que quieras, inhalo, 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 inhalo. Quatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Respira. Subimos los calones. Cruzamos derecha sobre izquierda. Y vamos a dar pasitos laterales y bajamos la rodilla con él, ayudándonos con el piecito que está encima, que es el derecho. Subimos. Cambiamos. Eso es, abrimos. Bajamos. Subimos despacito. Bajamos. Planta con planta. Relajamos. Inhalo. 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 Vuelvo a subir. Las dos rodillitas cruzo derecha sobre izquierda. Viendo la manita derecha entre las piernas y la otra va por fuera. Eso es. Y hacemos una paloma acostada. Suelto despacito. Cambio. Ahora con la izquierda arriba. Maneje izquierda entre las piernas. Y cojo lo más abajo que pueda. Saloma. Acostado. Estable. Desable. Lapo. Y cojo lo más abajo. 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 Están listas atrás. Debajo los hombros. Comienza a abrir. Y cerrar con los hombros lo más relajados posible. Como si estuviéramos haciendo angelitos en la letra. Ahí van. Ese hombro, esa articulación. Dos más. Una más. La última. La última. Y exhala. Por el frente. Coloco en casita. Eso es. Vamos a llevar la barbilla al hombro derecho. Y desplazando la barbilla. Ahora, muy despacito. Estirando. Al centro. Inhalo. Exhala. El Inálogo llevando la barbilla hacia el río. Vamos despacito, barbilla del pecho. Alineamos la barbilla, la mirada hacia el frente, la espalda recta, fondos hacia atrás y vamos a inhalar. Y exhalamos. Tiramos una más. Y... Vamos otra, haciendo los sueños, listos. Vamos con las manitas en oración. Respiramos arriba. Abajo, exhalo. Respiro arriba. Abajo, exhalo. La última. Muy bien. Y eso fue todo por el día de hoy. Les espero la próxima semana en una clase más de yoga fundamental. ¡Namasté! 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 ¡Namasté!